Y sí, señores y señores, después de septiembre, ¿no? Desde septiembre y ahorita estamos subiendo esto el 20 de marzo, 20 de marzo, un día bastante especial para la fecha, pero ya lo hablaré después. Hola a todos, gente, y tú sean bienvenidos a la parte número 10, al fin, la parte número 10, luego vemos a Marvel y Pornishing Time. En la parte pasada no me acuerdo sinceramente lo que pasamos, si sé que estábamos violando el cuerpo de un dinosaurio de Yoxira, pero más allá de eso no me acuerdo, más allá de lo que hicimos, me acuerdo nuevamente de los movimientos y demás. Y bueno, hay tantas cosas que deseo comentarles de por qué la ausencia de este juego, de por qué he tenido tantas problemáticas a la hora de grabarlo y ya los iré comentando poco a poco a medida de este video. Pero la principal cosa que quiero comentar ahorita es que el micrófono suena un poco raro, no sé, de repente empezó a sonar un poco raro, siento que recibió un poquito mal golpe, estaba sonando así. O lo tengo que tratar con un poco más de cariño, no es por nada, porque es el único micrófono que tengo. No se escucha mal, pero siento que no se escucha como la calidad que tenía antes, o sea, la calidad que de verdad me gustó, que oye, este micrófono es muy bueno. Pero bueno, lo que tengo, tengo y puedo seguir comentando. No sé, se escucha con mucha estática y voy a ver cómo puedo resolver eso. De verdad me tengo que sentar a ver si es que es el mismo problema de la otra vez, de que puede ser posiblemente los cables, o la verdad es que sinceramente no me quiero esperar a lo mejor, a lo peor, solamente me alegro de que puede estar grabando y esa es una de las razones principales, no es una de las razones, más la razón, esa es la última prioridad, porque me di cuenta grabando, no puedo decirlo todavía, porque no se ha subido todavía, pero solo diré que cuando estoy grabando la parte del nuevo Let's Play, que no es Conker, que ya a estas alturas debería haber hecho el prólogo, lo que pasa es que no he subido la primera parte porque me ha dado fastidio el subtitular. Pero es el nuevo proyecto que subiré, que se subirá eventualmente, pues ahí en plena grabación me di cuenta cuando estaba editándose uno de esos videos. Pero bueno, no perdamos más tiempo y vamos a lo que nos contiene durante esta aventura de estos par de plumeros y sus versiones babies. Pero bueno, como nos quedamos en la historia, si ustedes más no recordarán, nos comieron Godzilla, Godzilla Yoshi o Godzilla, Godzilla, y tenemos que escapear a través de su culo, porque bueno gente, por otro lado, que lado corporal se puede incorporar, se puede salir en un monstruo gigante. Próximo tiempo que perder, iniciemos. Mmm, que asco. Ay, pobres, pobres, Giorgio. ¡Ay, está oscuro! Estoy aterrorizado, hay una fábrica de huevos aquí dentro de una bestia. La verdad es que no entiendo la lógica, digo, es un monstruo gigante, está lleno de órganos, ¿cómo puede funcionar maquinaria aquí dentro? ¿Qué carajos es esto? Debemos hacer algo para ayudar a estos pobres Giorgio. Por supuesto, es nuestro encargo. Bueno, a liberar a los Giorgio, ¡que siga la aventura! Bueno gente, aquí yo tenía que grindear como un propio desgraciado, y bueno, trato de evitar la pelea y me salgo con una pelea, pero no importa. Mostrar algo de pelea no está nada malo, pero en fin, esto tampoco como que lo quería acabar rápido. Este, sí, esta es una de las razones principalmente que me dio la DJ continuar grabando, porque sabía que tenía que grindear y me da un fastidio tremendo, no sé. He jugado desde aquí entonces, estos últimos seis meses, casualmente, que ya casi se están cumpliendo, casualmente, cuando estoy grabando esto, que es el 17 de marzo. Sé que prometí grabar esto mucho antes, pero lastimosamente me ocurrió un error de audio. Este, no es nada malo, simplemente se grabó el audio interno de la computadora, entonces lo que hice ahora es como que deshabilitarla, y que no me vuelva a ocurrir ese mismo problema. Espero que no lo haya desactivado tan literalmente, pero bueno, así se entiende algo mejor. Así, por si las dudas, no se me graba lo que es el... No se me graba lo que es el audio interno de la computadora, porque si no, obviamente, se va a escuchar muy mal y viene a pegarme el otro desgraciado. Genial, gracias juego. Pero bueno, vamos a seguir dándole huevazos a nuestros enemigos, porque esa es la mejor forma de perder tiempo en este video. Muy bien, este, sí, es una de las razones, literalmente avance mucho y tuve que volver a empezar a grabar desde cero, menos que yo tengo los 6 take, que siempre es como que es una prevención. Siempre a la de YouTube, es humana, que es mi persona. Pero bueno, más allá de eso, no... Me alegra... Me alegra por lo menos estar grabando de nuevo My Parents in Time. Este, por favor, no me vayan a matar. No me vayan a matar a Mario. Me van a matar a Mario. Bueno, estoy a un fucking PC y me voy a terminar muriendo. Entonces vamos a matar a estos idiotas lo más que se puede. No tengo otra solución, sino que literalmente que no me maten al pobre Mario, porque si no, que el ala va a tener que revivir al pobre Mario. Pero bueno, ya... Yo creo que con otro huevástico, otro ataque huevo, me voy a arriesgar y los mato a los dos y así me podré curar, porque literalmente no pude tiempo de curarme. Y porque tengo las habilidades... Ahorita parece que ahora ataques demasiado oxidadas, miren eso. Literalmente el... Pero bueno, por suerte me tocó el ataque sencillo de esquivar y bueno, ya se acabó este... Para curarme. Vamos Mario. Gracias. Igual no tiene mucha importancia, porque obviamente como tengo que hacer mucho grinding y no le estoy parando mucho a los monstruos, este... Realmente no me acuerdo dónde que estaba la salida. Creo que era por acá. La salida, la salida, la salida. Aquí está la salida. Sí, no me acordaba dónde que se quedaba la salida, perdonen. Y bueno, aquí ya vamos a tener que utilizar a los babies otra vez. Aunque realmente no vaya a cambiar la pantalla en estos momentos, ya que simplemente es bastante inútil lo que tenemos que hacer. Simplemente es volver a tragar agua y pegarles a los huevos. Ya saben, es un nivel cooperativo otra vez a lo que estábamos acostumbrados. ¿Ves? Así es bastante sencillo. ¡Ah! ¡Qué apestó aquí adentro! ¡Oh! ¡Sí! ¡Están todos aquí! Estamos empujando otra vez la bola. ¡Ah! ¡Vamos allá! Vamos a empujar nuevamente la espalda de los Yoshos porque eso tiene bastante sencillo como la parte usada. Perdonen que no tengo mucho más nada que decir. Simplemente como que ya saben, me siento que es como la parte número uno del despliegue donde estoy aplicando mi ausencia de este juego. Y más allá de eso, me siento muy bien regresar a grabarlo. O sea, veo que no me está dando lag porque la otra vez me estaba dando lag y todo lo demás. Más porque este despliegue ya tiene un año desde que lo empecé. Y solo ha subido nueve partes. Eso es bastante deprimente. Pero me voy a poner las pilas como me puse las pilas con este... Con Rime and Origins. Sí, a veces como que se cae un poco el frame. Pero no le puedo hacer nada, gente. Tampoco es algo tan relevante. Como les digo, es como que por unos segundos y les puedo asegurar que en batalla no va a ser igual. Por lo menos me gustaría pensar eso, ¿no? Pero bueno, más allá de eso no importa, gente. Y sí, simplemente me quiero enfocar un poquito como hice con Rime and Origins, que lo subí en un mes. Entonces, durante todo este y a principios de abril, me van a ver subiendo por Rime and Origins hasta más no poder. Voy a grabar las partes que pueda ahorita. No es tan complicado. Sí, me estoy pasando totalmente por la puerta grande a todos los enemigos. Y es por una razón. Es que tengo unas bajo la manga, gente. Tengo unas bajo la manga. No se me vayan a preocupar ni tampoco me vayan a pasar nada malo. Esperen un momento, lo sacaré de ahí. Debo dejar de gastarme la garganta. Un segundo, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué? ¿Toadbert? ¿Así me llamo? ¿Toadbert? ¡Oh, Dios! ¡Mis padres me odian! ¿El reino champiñón? ¿La princesa Peach? ¿Máquina del tiempo? Creo que ustedes... ¡Aaah! ¡Un colapso mental! Creo que ustedes no son muy buenos para tratar a gente con agnesia. No recuerdo nada. Por mucho que lo intento, no lo consigo. Bueno, no es verdad. Sí recuerdo algo. Verás, en mi momento de caos mental, sí recuerdo una cosa. Llegué a dibujar unas imágenes que recordaba. Es que soy muy malo y tampoco soy muy pésimo dibujando. Pero bueno, miren. Es una obra de arte. Vaya, que quede elegante, ¿no? Con todo y suciedad. Sinceramente no tengo idea de lo que significa. Lo único que sé es que da mucho miedo. Creo que no recuerdo más allá porque me da miedo hacerlo. ¡Y obtienes un dibujo mal dibujado! El día que me desperté en la ciudad de los Yoshis, después, el lagarto gigante nos tragó a todos y bueno, esperamos nuestra muerte lentamente. ¿Eh? ¿Los huevos? ¿Mis huevos? Mis amigos, los Yoshis están atrapados dentro. Creo que si no los saco, renacerán como monstruos. Oh, a los Yu-Gi-Oh, ¿no? Pues utilicemos Rezarnar de los monstruos. Rezarnar del monstruo. No sé mucho de Yu-Gi-Oh, no sé qué raro yo estoy hablando. Debo sacarlos de los huevos deprisa, pero... Hay algo enorme ahí dentro que protege la salida. ¿Qué? ¿Acabará con ese monstruo? Se los ha frito el cerebro. Es enorme y da mucho miedo. Además, huele muy mal. Huele a huevos. Mal poder de dos bigotudos y sus versiones, bebé. O sea, ese es el temor de cualquier villano en esta historia. Ah, ¿en serio? ¿Quiénes son? Bueno, solamente para declarar que somos dos plumeros que estamos cargando unos bebés y no preocupándonos por la seguridad de sí mismos. En serio. Muy bien, pero aquí yo utilizo mi carta trampa. ¡Sei Estéis! Sí, este, lo que hice fue con este Sei Estéis. Primero agarrar todas las judías, pirar con todos los enemigos. Y dictarme en hacer todo ese corte que me tenía tan fastidioso. Hacerlo, literalmente, no hay una gran humedad. Creo que nada más lo que hice fue subir un nivel. No realmente me fijé en qué nivel estaba al inicio. Así que tampoco como que me vaya a fijar ahorita. Pero bueno, si más allá vamos a irse al jefe del lugar. El jefe de Yoxila, que tiene un bug, por cierto. Pero ya hablaré de ello. Siento que me está metiendo la madre. ¿Por qué, Willy? ¡No toquen esos huevos! ¡Dejen el par, monstruos! Siento interrumpirlos, pero quería ayudar lo más posible. Pues adelante, no creo que seas de mucha ayuda, realmente. Digo, eres un Toad. No es por hacer mal uso de los Toad, pero no. Son muy útiles. Y lo que me hacen es joderme, pobre Luigi. ¡Ah, Bowser Jr! Ah, no, ese no es Bowser Jr., ¡es Bowser! ¡Ah, bigotudo! ¡Sí, tú! No te quedes mirando y sacame de ti. Sé que tiene voz de niño rata, pero no quiero joderme la voz ahorita, lo siento mucho. Así que vamos a pelear con este monstruo que tiene un bug. ¿Por qué tiene un bug especial? Bueno, vamos a mostrarles cómo es originalmente esta batalla. Esta batalla tienes que pegarle a los huevos. Vamos a mostrarle este pequeño detalle. Vamos a mostrarle. Por cierto, hay un poquitito de lag, pero nada relevante realmente. Ya saben que son esos pequeños errores. Intento como configurar la manera más óptima del emulador, pero bueno, en fin. Lo que tenemos que hacer es liberar a los yoshos. ¿Por qué liberar a los yoshos? Porque así como acaban de ver, como en esa mecánica de todo este nivel, les acaban de dar como que... Bueno, les acaban de dar este movimiento a una rueda. Por eso tenemos que liberar a varios yoshos para que puedan voltear a este monstruo. Y así como quedarle en su punto débil, que es como que el centro de este monstruo. Y así derrotarlo. Bastante sencillo, bastante fácil este jefe. Pero yo soy yo, y JDC, JDC. Y siempre va a haber algo que le interrumpa en el por medio a este pequeño personaje. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, van a ver a continuación. Lo que pasa es que estoy adelantando la batalla lo más posible para que vean el bug que me atormenta. Y que me fastidia realmente las neuronas en esta ocasión. Y que me planteó muchas veces como que reiniciar el Splay, pero en otra ocasión, no. Pero con otro segmento. Pero bueno, lo que hace es tumbar huevos y los serpones a lanzarlos. Ya saben, nada del otro mundo. Bueno, les voy a mostrar de todas maneras, sí, perdón por gastar tanto acaparazón. Pero bueno, no se imaginan la cantidad de acamparazón que yo utilicé para esta función. Pero bueno, en fin. Liberamos a otro y ocho. Tenemos que liberar, si no me equivoco, son cinco y ocho. O sea, la cantidad de huevos que nos aparece en pantalla. Y así poder vencer a este jefe. Lo más recomendable es como que utilizar el floor item. Pero recuerden que este monstruo lanza los huevos como si fueran objetos. Así que... Que por cierto, la flor de fuego es lo que más me da lag en todo este juego. O sea, ya yo he probado todo. Y no sé por qué la flor de fuego y la flor de... Ni siquiera la flor de hielo es la flor de fuego la que me da más lag. Y bueno, básicamente eso. Sí, lo que pasa es que no les recomiendo como que vayan atacando exactamente uno por uno. Porque los lanza y bueno, como que todo lo que le acaban de hacer a ese pobre huevo va a ser totalmente en vano, ¿no? Entonces, no se preocupen al respecto. Por lo menos aquí podemos derrotar a dos yochis más. Y demostrarle ya a la por fin no perder tanto tiempo en este jefe. Este jefe no es tan difícil, pero ya les voy a mostrar. O sea, estoy hablando como el propio idiota, pero... Bueno, ya van a ver a lo que me refiero. En serio, ya van a ver a lo que me refiero y no voy a quedar como un idiota. Yo sé que no voy a quedar como un idiota. Bueno, ahí rompimos a otro y ocho. Y bueno, básicamente así. Yo creo que no debería gastarlo con los... No debería gastarlo los comparazones en eso. Pero bueno, tú puedes derrotar a este jefe perfectamente sin darle a su... Gracias por no... Bueno, realmente no me importa en estos momentos. Vamos a derrotar a un huevo. ¿Te parece Luigi? ¿Tienes la fuerza suficiente para derrotar al último huevo, no? Sí, yo creo que sí. ¿No? Ah, sí, perfecto. Bueno, este es el último. Y bueno, gente, sean bienvenidos a un bug. Porque nunca he visto estos amas en mi puta vida. Pero me encanta buggear a la gente. Miren... Se pone miniatura. O sea, no lo van a poder ver ni que le haga el mayor zoom posible. Pero la pantalla de abajo se buqueó. No puedo ver al monstruo. No puedo ver al monstruo ni a Mario y Luigi jamás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución a esto? Seguirá y esté en número dos. Sí. A volver a darme un poco más de lag. Este... Este monstruo, como les dije, se puede derrotar de manera normal. Sin necesidad de voltearlo. Este monstruo tiene como que 300 de PHP. Literalmente me he gastado todo. Todo mi arsenal en mi capacidad, en todos mis objetos. Para poder derrotarlo. Y como yo estoy precavido, literalmente, para evitarles el sufrimiento. Porque... Genial. Creo que no lo derroté. Genial. No lo derroté. Bueno, ahora sí lo voy a derrotar porque... Vamos, Luigi. Haz tu movimiento del día. Perfecto. Así con todo y lag, pero es más épico. Como tiene una defensa sumamente alta, básicamente cada ataque le vamos quitando 20 y demás. Y así va sucesivamente, ¿no? Pero, obviamente, cuando tú lo tumbas, lo quitas como que 50, 60 y así. Sí, entonces, bueno, imagínense lo sufrimiento que yo tuve que hacer para poder derrotar a este bendito monstruo en su momento. Pero, bueno, no pasa absolutamente nada. Por cierto, no tengo ni la menor idea cuántos minutos llevamos grabando. Creo que debería notarlo. Ya les debo de mostrarlo. O sea, van a ver a la Doacity. Ah, bueno, ya vamos a 16 minutos. Holy shit. La salida. ¡El ano! Mira, gente. Es que me perdonen que ustedes van a pensar que yo soy muy vulgar o algo por el estilo. Reunen al resto de los huevos. Ustedes márchense. Bueno, ustedes pensarán que yo soy muy vulgar o todo, pero ¿cómo no relacionar esto con el ano si miren esto? O sea, estamos bajando por el intestino. Y mira cómo salimos. O sea, miren, miren por dónde salimos. O sea, miren a Yoxila y miren por dónde salimos. O sea, a ver cómo no podemos pulsar eso. O sea, ahí tengo la mente sucia, yo sé. Yo sé, yo sé. Mis padres no deberían estar orgullosos, yo sé. Pero bueno, hasta salir y darle huevazos a Luigi, como no. Era raro, ¿no? Ver huevos, tener un chiste sobre huevos, honesto, el espíritu, ok. Era ahora o nunca. Ha ido así a una huida legendaria, ¿no? Recomiendo que se laven en el lago. Una emocionante aventura para huir de una pesadilla rosa. Ah, me suena cuando yo tengo pesadillas con Barney. Y bueno, ya saben cómo derrotamos al monstruo que aparentemente le daba vida a ese monstruo. Ese monstruo ya no se mueve, ¿verdad? Yo creo que sus huevos eran la fuente de energía. Sí, no hay duda alguna. Debemos llevar a estos huevos a algún sitio. ¡Guau! Cualquiera diría que puede saber que están... ¡Guau! Cualquiera diría que saben que por fin están a salvo. ¡Vamos! Ah, qué agradable volver a escuchar la música de la Isla de los Yorchos. En serio, es genial. Creo que deberíamos volver a la ciudad a ver qué ocurre. Pero bueno, mi musiquita. Ay, no importa. Pero bueno, en fin, vamos a terminar esta área con broche de oro. Ya puedo grabar, ya puedo hacer cualquier cosa. Qué agradable retomar a esta saga. Escuchen las gatijas. Los he salvado yo. Así que dame las gracias y dame todo lo que tengan. ¡Muchas gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah, qué amables son los yorchis de creerse tan amables y tan inocentes! ¡No puede ser otra vez ustedes! ¡Hagan que me han venido a robar mis mis cañeticas! ¡Me las tragaré todas antes que te pongan un dedo de encima! ¡Qué efectividad! Claro, tiene mucho sentido que hayas hecho esto, Booster. ¡Uh-oh! ¡Claro, los vomita! ¡Mirad, magia! ¡Increíble! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Me había comido el tesoro! Un momento. ¿Qué pasa? ¡Pobre... pobre... ¡Qué genial! ¡Nuestro héroe vuela! ¡Érense el mejor! ¡Vuela, vuela, Patricio Estrella! Ok, no. ¡Y así has recuperado los dos fragmentos! Porque recomiendo que los laves. Por favor. ¿Por qué lo agarran los bebés? ¡Condenada madre! Eh... ¡Por todas las maletas! Eso es como que... ¿Qué frase tan cliché? Pero bueno. Los fragmentos de la Estrella Colbato te emiten mucha energía. Mis datos almacenados no hablan de nada parecido. Menudo descubrimiento. Además, apuesto de que el dibujo de Torbet esconde algún secreto también. No es algo como que si algo le importara la historia y va a ser el pulo actriz de este juego. No, para nada. Pero seguro que será un reporte importante. ¡Así que que sigo la aventura! Escuchen, Yoshis. Los que lo han salvado son estos chicos y no es egoloso. Él estaba dentro de uno de los juegos también. Oh, ¿en serio? ¿Cómo lo entienden? O sea, el Toad se puede comunicar con los Toad, pero los Toad... Los Loshi no se pueden comunicar con los Toad. La verdad es que no entiendo. Sí, yo lo vi todo. Hasta el último detalle. Estos son los héroes. Oh, vaya. ¿Y por qué le creen? O sea, también puede ser que el otro los haya salvado. O sea, nosotros los salvamos. Pero ¿qué criterio tiene esta opinión sobre la de la otra? Entonces, ellos sí son muy ingenuos. Gracias, chicos de corazón. Sí, los Yoshis felices. El arco iris de los Yoshis salvados. Por lo menos ya regresamos sano y salvo a casa. Con lag, pero a casa. Ah, pero bueno. Después de esta linda y curiosa presentación. Este, podemos salvar la isla de los Yoshis. Después de estar atorado hoy seis meses. Después de estar atorado seis meses dentro de la barriga de un mutante gigante. Pero bueno, gente. ¿Qué se le puede decir? ¿Qué se le puede decir? A mí me gustó mucho esta aventura. Y me gustaba mucho el sitio de pertenencia de este lugar. No sé cuántos minutos llevamos. Me llevamos este... ¡Veinte minutos! Bueno, gente. Creo que vamos a dejar todo esto hasta acá. Fue bastante divertido volver a grabar Mario Luigi por Nihintang. Este... Ya, obviamente. Voy a grabar la próxima parte lo más adelante posible. Pero en la próxima parte vamos a hablar con el doctor... Este... Telvión. ¡Viva un colapetivo! Vamos a dejar. ケ